¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Kat y espero que estén súper súper bien. Hoy estoy súper emocionada porque hoy por fin les voy a poder mostrar mi casa, o sea, voy a hacer el house tour. Pero antes de comenzar, quiero aclarar que muchas partes de la casa están hechas por otras increíbles tocatubers, entonces en la descripción voy a estar dejando todos los créditos. Pero antes de comenzar, no olvides de suscribirte y darle like a este video. ¡Comencemos! Bueno, lo primero que yo tengo por aquí es como este jardincito con unos arbustos y unas plantitas súper bonitas. Bueno, por acá lo que tengo es como una zona para sentarse y relajarse. Está súper cómoda esta sillita. Acá tengo como esta bebida para refrescarse y tomar un poquito de jugo o lo que sea. Por aquí también tengo como esta plantita y este lugarcito para poner las cartas que no me acuerdo. El buzón creo que sigue así. Bueno, vamos a entrar y les voy a mostrar la parte de adentro de la casa. Bueno, ya estamos adentro y lo primero que tengo es esta plantita que la verdad está súper bonita. Bueno, aquí al lado tengo una mesita donde tengo como una plantita y aquí tengo mi cartera. También tenía mis llaves, pero quién sabe dónde quedaron, la verdad. Acá arribita hay como un aparatito que te indica cuando alguien entra o sale de la casa. También tengo aquí como unas lucecitas y unas plantitas de decoración también como muy bonitas. En esta parte tengo un mueblecito como de decoración y aquí encimita ponemos como plantitas o cositas como decoración para que se vea bonito. Aquí arribita en esta parte tengo como esta estantería, no sé cómo se diga, para poner la mochila, por ejemplo, de Steffi o cosas así. Y pues se ve muy bonito, me gusta mucho. Bueno, en esta partecita tenemos como un sillón súper cómodo y súper bonito. Y aquí abajito tengo como aquí una alfombrita también súper bonita con unos silloncitos muy muy bonitos. Solo que está un poco ordenado, un poco desordenado y la verdad, qué pena que ustedes lo vean. Está todo desordenado, le tengo que decir a Steffi que lo ordene. Bueno, esta es una de mis partes favoritas de la casa porque siento que está súper bonita. Es un lugar como para bebés o para gatitos con juguetitos y peluches y está súper súper bonita. Bueno, vamos a ver el elevador. Acá tenemos como un lugar para sentarse con un peluchito y unas plantitas. Muy bonito y se ve muy cómodo. Bueno, vamos a seguir viendo. Acá tenemos como este buró donde tenemos una lamparita y un librito y como esta cosita para guardar cositas. La sala y la verdad, esta yo la hice y creo que me quedó súper bonita. La verdad, se ve muy bien. Aquí está este como sofá. Acá hay como un juguetito también de las niñas. Acá hay como en la mesita hay como plantitas, como esto que no sé cómo se llama pero para que huela súper bien. Aquí está el sofá. Aquí está como estas sillas mecedoras, creo que se hacen así o la verdad no me acuerdo el nombre. Que también están como muy bonitas. Acá está como esta cajita que es donde hay como juguetitos para las niñas, bueno para Steffi por si no sé, quiere jugar. Aquí no tiene que subir a su cuarto y aquí tiene como todas las cosas que necesita para jugar. Aquí está como más cositas de decoración al igual que de este lado. La verdad creo que la sala está como muy linda, me gusta mucho la sala. Está muy bonita. Aquí tenemos el comedor, que la verdad también está muy lindo, me gusta muchísimo, está súper bonito. Con unas plantitas y acá hay como servilletas. Acá está como la zona de lavandería también, como que aquí hay como cosas para ejercicio, cosas de limpieza. Acá está pues la lavandería, las cosas para lavar la ropa, aquí hay como recordatorios del día, cosas que tenemos que hacer. O sea, cosas así, cosas como para guardar, ¿no? Por aquí está la cocina, que bueno aquí tenemos el refri, los trastes de comida para los gatitos y así. Aquí hay como decoración, más cosas de cocina, el lavaplatos. Acá hay como un dibujo que dice Steffi, entonces lo hice y pegar acá, que ahora que se vea como muy lindo y es una decoración súper bonita. Acá pues una computadora para sentarse y hacer el trabajo aquí. Acá está la cosa de café. Y si se acuerdan, en el video pasado a Steffi le quité su iPad y se lo puse aquí. Pero bueno, acá hay más decoraciones y todo está súper bonito. Bueno, ya estamos en el patio y aquí afuera tenemos como una mesita para sentarse a comer un día en familia al aire libre. Súper, súper bonita la verdad. Súper bonito. Acá obviamente tenemos, esto es como para los gatitos para que se suban y jueguen. Acá está el asador, que no sé por qué está esto así. Ok, no sé por qué está esto aquí. Pero bueno, ajá, es para asar la comida y así todo eso. Aquí está nuestra piscina. Esta es nuestra piscina. Como con lucecitas súper bonitas. Acá el inflable, una pelotita de estas de playas, súper bonita. Y acá tenemos pues la zona de juegos con esta casita que está súper bonita. Y como pueden ver hay como muchos juguetes tirados por ahí porque estaba jugando Steffi hace un rato aquí adentro. Y bueno, está como muy bonita la verdad. Y acá pues hay patio para poner más cosas o para correr nada más. Bueno, ya llegamos al segundo piso. Bueno, por aquí primero tengo como este buró. Este buró, que pues hay como unas plantitas y un peluchito ahí que me dejaron las líneas, muy probablemente. Bueno, aquí está el cuarto de mi hija, la más grande. Que la verdad este cuarto me encanta. Siento que está como muy lindo. Acá tiene como su tocador y cosas así. Pero bueno, aquí hay una plantita, unos cojincitos. Ahí tiene un cuadrito y este lugar me encanta. Siento que está tan lindo, se ve muy bien. Queda muy bien la combinación de estos dos. Para que se sienta aquí y se pueda arreglar. Acá en este canjoncito tiene como su maquillaje y sus cosas de cuidado personal súper bonitas. Ay, abrí sin querer esa cosita de ahí. Aquí sus libros de la escuela. Acá más libros. Sus decoraciones, o sea, cosas así. Y la verdad es que están súper súper bonitas. Me encanta esta zona de la casa. Es de mis zonas favoritas. La verdad creo que este es mi cuarto favorito. Es muy lindo. Acá tiene pues su escritorio y su cuarto. Y su cama, perdón. Tiene como aquí su computadora. Aquí algunas cosas que ella puso. Decoraciones. Tiene una imagen de ella que está súper bonita. Acá con más decoraciones. Aquí está la cama del gato. Porque pues el gatito es de ella. Y su cama, que la verdad está muy bonita. Me encanta su cuarto. Es muy muy lindo. En este cuarto la verdad es que no tengo nada. Dejen ideas en los comentarios de como qué podríamos poner en este cuarto. Porque no sé qué podemos poner aquí. Porque pues ajá, me sobra este cuarto. Entonces para, déme ideas de qué podríamos poner aquí. Bueno, aquí está el baño. Que no sé por qué está esto aquí. No lo he subido. Ignoremos eso. Aquí está el baño. Uy, esto está abierto. Bueno, este es el baño. Aquí tengo el lavamanos. Acá tengo como cosas de skin care y así. Aquí tengo como cosas para peinar a las niñas y así. En la toalla. Aquí arriba hay como pasta de dientes. Cosas para secarse el pelo y así. Acá están las cosas para bañarse. La esponja. El shampoo y jabón de Steffi. Una toallita. Acá está el retrete. El baño. Y acá hay como para poner las toallas o la ropa o cosas así. Obviamente el papel higiénico. Y esto para que huela súper rico el baño. Este es el cuarto de Steffi. Que la verdad este cuarto me gusta mucho. Escanta que sea como tan colorido. Para empezar aquí tiene como esta lucecita. Y tiene como este puff. Súper cómodo. Que se puede sentar aquí. Y bueno, jugar con sus juguetes. La verdad está súper lindo. Tiene acá un buró súper bonito. Acá tiene su computadora. Tiene muchas de estas cositas que no sé cómo se llaman. Pero porque le gustan mucho. Más juguetitos y decoraciones. Su cama, donde está como su peluchito y así. Aquí de hecho está el gatito. Vean qué lindo es. Me encanta. Vamos a dejarlo donde estaba. Que es de los departamentos. Si no me equivoco el gatito. Bueno, aquí tiene más juguetitos. Más peluchitos. Acá tiene como esto. Se lo pone como para si tiene frío. Entonces se lo dejo ahí. Y esto para sentarse. Que me encanta. Esas son las cosas más bonitas que ha sacado. Que ha metido tocar. Porque está súper lindo. Y aquí puede jugar con sus peluchitos. Y así. Siento que está muy, muy bonito este cuarto. Ya subimos al segundo piso. Y bueno, acá tengo como este buró. Donde... Pues solo hay decoraciones. En realidad no guardamos nada aquí. Con esa lucecita. Acá tenemos también un puff. Uy, espérense. Uy, espérense. Ok, lo siento. Es que estaba muy desordenado. Y no me había fijado. Pero ya lo ordené. Bueno, como les iba diciendo. Aquí tenemos un puff. Que está súper cómodo. Acá hay como este sitiocito. También muy lindo. Con unas lucecitas. Unas luces. Acá como... Como esta cosita que nos vemos que se llama. Pero también está muy linda. Acá está obviamente la cama. Y aquí hay como decoratorios. Está la pensadora. Como para poner cositas. Acá hay como un escritorio. Como para sentarse aquí y trabajar. También que está muy lindo. Con el despertador y así. Y acá hay como... Otro sillito. Otra sillita. Y una mi bolsa. Acá hay como... Donde guardamos la ropa. Más cosas de... Para... Recordatorio. Y bueno, una plantita. Y bueno chicos. Eso ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, háganmelo saber. Dejen su like. Y un comentario agradable. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.